En el sexto día de la Semana de la Moda de Milán, Dulce y Capana presentó un espectáculo de alta tecnología protagonizado por drones. Mientras tanto, el diseñador Giorgio Armani aseguró inspirarse en lo que ve cada día en las calles de la ciudad para mezclar el estilo diurno y nocturno en su colección en Borio Armani, ultra femenina, para las temporadas de otoño e invierno. Giorgio Armani combinó a la perfección el estilo de los vestidos de noche con el estilo diario para su colección otoño-invierno 2018-2019 dentro de su línea Emporio, en el sexto día de la Pasarela de Milán. Los diseños, parte de su colección Post Meridian, resultaron ser juveniles y originales y, según las modelos, espontáneos y cómodos. Las modelos lucieron pedrería de cristal y terciopelo en sus vaqueros, trajes y pieles. Las faldas y los pantalones de seda cubrían de una forma informal a chaquetas cruzadas más formales. Los colores que tiñeron las prendas fueron el verde intenso, el azul cobalto y el turquesa, y la mayoría de las modelos calzaron botas vaqueras, algunas de color plateado intenso. Los bolsos destacaron por ser pequeños, con cristales incrustados o con tonalidades metálicas. Los diseñadores Dolce & Gabbana abrieron las puertas del cielo de la moda durante el domingo en un grandioso espectáculo sobre la pasarela protagonizado por drones. Un coro eclesiástico recibió a los invitados con las puertas del cielo como fondo sobre la pasarela. Se podía ver un cartel sobre las puertas doradas con un mensaje, también en dorado, que rezaba devoción por la moda, acompañado de una legión de ángeles y nubes. El espectáculo comenzó con un repique de campanas que dio paso a la apertura de las puertas y a los drones volando sobre la pasarela, portando los bolsos de la marca. La colección de Dolce & Gabbana se presentó lujosa y deslumbrante y sorprendió con diseños inspirados en la iglesia, como una gran capa negra colocada sobre una camisa blanca, un cuello de sacerdote combinado con un smoking o un vestido con forma de sotana con toques rojos a conjunto con las sandalias del mismo color. Los materiales brillantes se complementaron con exuberantes accesorios, como una gran peluca rosa, gafas con exclamaciones de dibujos animados o tacones de aguja de piel verdes neón. Divertidos ángeles de dibujos animados aparecían reflejados en faldas o en cazadoras de bronce, con alas desplegándose en las espaldas de las modelos. La colección Otoño-Invierno 2018-2019 también presentó detalles marca de la casa, como encajes negros, trajes negros ajustados, velos, referencias a la cultura del sur de Italia o indumentaria con flores. CCTN en español.